En primer lugar, siempre el agradecimiento al equipo de Senado, que cada vez que venimos nos muestran con pasión y con una profunda determinación, una vocación de servicio. Lo decía en el cierre, Carlos, lo dejaba entrever, pero en esto es muy importante acompañar lo institucional con el esfuerzo de las personas, que en definitiva hace que las acciones prospere. Y por ello, cada vez que sentimos, cada vez que entramos en el Senado, sentimos lo que es el cariño por la tarea, lo que es el compromiso con la misma y el afecto de poder generar y trabajar todos los días vinculado a este tipo de situaciones que a todos nos genera ese grado de rebeldía. Hoy tenemos que separar en dos, lo decía Karen y Tierra Son, y vamos a separar de dos. Por un lado, lo que tiene que ver con el inicio de la semana de la discapacidad, en donde acá hay que rendir cuentas, nosotros tenemos que rendir cuentas. Cuando Carlos ahora agradecía lo que nosotros pretendemos ir fortaleciendo, profundizar o profundizando el trabajo en este centro, en realidad estamos haciendo nuestro trabajo, Carlos. En realidad no hay nada que agradecer, es lo que corresponde. Nosotros definimos estar en estos lugares para asumir responsabilidades y para poder actuar en consecuencia. Y cuando hablamos del comienzo de la semana de la discapacidad, tenemos que decir, lo mismo es temprano, tenemos que comenzar con algunas de las acciones que ya estamos proyectando desarrollar o que ya estamos instrumentando, acciones que tienen que ver, por ejemplo, con el Instituto Triburcio Cachón, que como hemos dicho en varias oportunidades, vamos a la refacción y a reinstalar para poder profundizar el servicio. Ya hemos anunciado en su momento y ya lo estamos implementando, lo que tiene que ver que los centros del INAU, que tratan a personas mayores que tienen discapacidad, pasen al Ministerio de Desarrollo Social. No tiene sentido, no es justo que estén recibiendo una atención como niños y adolescentes cuando en realidad son personas mayores. Ya se firmó un convenio que ya estamos en una de las etapas establecidas en el mismo para que esos centros pasen efectivamente a la órbita del Mídez. Hablaba Karen del baremo único, ¿qué es sentido común? Aparte de justo, aparte de necesario, aparte de mejorar el tratamiento en materia de discapacidad, en sentido común, que una persona pase una vez o en única instancia por esa valoración. No puede estar sujeto a una multiplicidad o a más de una valoración. Por otro lado, estamos trabajando mucho en la adecuación normativa, en adecuar normativamente para que se cumplan diferentes acciones. A mí me acuerdo que, y a modo anecdótico, cuando en un momento se votó la ley que acompañamos todos los partidos políticos, que hablaba de la cuota en materia de discapacidad en empresas privadas, ya estaba en lo público, ese día en la Cámara de Diputados se aplaudió. Todos lo votamos, no es haciendo ningún tipo de valoraciones y mucho menos de contratos. Pero yo recuerdo que le comentaba a alguien que se sentaba al lado mío que más allá del aplauso, cuando se vota una ley, el aplauso tiene que estar cuando pasan las acciones. Porque las personas que necesitan del cumplimiento de la normativa no tienen nada que festejar con un texto. Tienen para festejar sin perjuicio de reconocer el paso que se puede llegar a dar. Pero el festejo, la conmemoración está en el logro, en el logro efectivo, en la acción, en la cotidianeidad. Entonces también estamos trabajando en lo que es la adecuación normativa. Decía Karen, y esto es muy importante, que esto tiene que ser en consulta o en intercambio permanente con la sociedad civil. Nosotros no somos una serie de iluminados que por sí vamos a estar al tanto, no solamente de las acciones correspondientes, sino de lo que las personas con discapacidad necesitan. Hay que intercambiar. Nosotros necesitamos ese testimonio, nosotros necesitamos la consulta, nosotros necesitamos saber cómo se sienten, necesitamos saber qué tipo de propuestas y planteos tienen para generar en los efectos que las políticas que nos trazamos sean mejores, sean más representativas. Y como decía recién, lleguen a los que tienen que llegar. Y decía en un principio que esto hay que separarlo en dos. Y ahora voy a la segunda etapa. Cuando llegan esos contenedores, no es sólo el contenedor que es importante. No es sólo lo que contiene el contenedor que vaya si es importante. También es importante el afecto. De eso se trata, del afecto. De trabajar estos temas a flor de piel, sintiendo estos temas. Y por ello, este reconocimiento para Carlos Caballero, que en realidad él, a través de Interpósita Personas, el reconocimiento a esta fundación de Noruega y a la solidaridad de ese país con el nuestro, tiene una parte a nivel social que a nosotros nos encanta y nos gusta reconocer que es el bienestar social construido en conjunto. Porque las instituciones no tienen el mismo nivel de eficiencia en soledad. Y nosotros nos digamos a hacer políticas en soledad. Entre otras cosas, porque necesitamos diferentes colaboraciones para lo mismo que decíamos recién, que la política llegue a los que tiene que llegar. Y por eso ese afecto de la forma que Carlos expresaba, del sentimiento de cuando se generó que esto no da lugar a mezquindades. En el año 2014. Y hay que reconocerlo y hay que decirlo, y hay que decirlo hasta con orgullo. Hay que decirlo hasta con orgullo. Porque este tipo de causas, yo creo que todas las causas, pero más cuando revisten un carácter tan sensible, temo que todos estar por lo alto, estar a la altura de las circunstancias. Y eso significa también reconocer que este centro que queremos potenciar, que queremos fortalecer, no se basa nada más ni nada menos que en una construcción colectiva de diferentes miradas, de diferentes colaboraciones que hacen que sea el ejemplo que todos tenemos lugar para darle una cuota de orgullo. Por eso también es importante. Y ese es el país que nosotros queremos, la integración. En donde se pueda reconocer al que tuvo un punto de partida y que nosotros también, o que también se le quiera dar una impronta que forma complementaria termine en un mejor servicio. En donde podamos reconocer a fundaciones. Entonces, ojalá multipliquemos las fundaciones y multipliquemos el esfuerzo de esta fundación. Ya te estamos pasando el aviso, Carlos, en la medida de lo posible. Pero parte de eso es la construcción que nosotros queremos. Es lo que soñamos. Es lo que todos los días nos motiva. Es lo que todos los días hace de que querramos estar a la altura de las circunstancias sin ningún tipo de merecimiento, de agradecimiento, porque estamos acá para rendir cuentas y lo que hacemos no es nada más ni nada menos que cumplir con nuestra tarea y nuestro trabajo. Y vuelvo a lo de un principio de esta segunda etapa. El reconocimiento a ti, Carlos, es el afecto tan necesario para que las cosas salgan adelante. Cuando las puertas se cierran, que a veces a todos, en todos lados, en todo índole de la vida se cierran, la pasión y el afecto es lo que provocan la perseverancia que tarde o temprano los resultados aparezcan. Por eso no es solamente un agradecimiento al contenedor. No solamente es un agradecimiento a los insumos, es un agradecimiento al corazón. Acá estamos hablando de un contenedor que contiene insumos, pero también estamos hablando de un contenedor que contiene afecto. Así que muchas gracias, Carlos. Ya a través tuyo esperamos que hagas las comunicaciones correspondientes y buscar estrechar esfuerzos para complementar acciones y dar un mayor bienestar social, sobre todo, para quien más lo necesita. Muchas gracias. Estamos, de alguna manera, este evento tiene dos patas bien importantes. Uno es el lanzamiento de la Semana de la Discapacidad y por otro lado el reconocimiento a la Fundación de Noruega, por tanto apoyo recibido. Quisiera decir que de las primeras reuniones que tuvimos Nicolás y yo cuando asumimos los cargos, fue la reunión con Carlos, porque nos parecía importante poder tener un encuentro. En ese momento estábamos en plena pandemia, fue por Zoom y además Carlos estaba en Noruega. Nos parecía fundamental tener este acercamiento y este agradecimiento que habíamos quedado con la deuda de hacerlo personalmente y qué mejor que en el primer día de la Semana de Discapacidad para poder hacerlo. Sin duda que el aporte es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y lo agradecemos mucho. Y el compromiso de la Dirección de Discapacidad es poder, de alguna manera, fortalecer los procesos en la entrega, en la adaptación de las sillas y demás ayudas técnicas para que redunden específicamente en las necesidades de cada uno de los usuarios y fortalecer nuestros servicios como venimos haciendo sobre todo en la incorporación de algunos recursos humanos que estamos trabajando y que los llamados están en curso como médicos especializados en fisiatría, como así también un convenio con la Facultad de Medicina en lo que tiene que ver con la licenciatura de terapia ocupacional que nos va a dar no solamente un proceso de la mejora junto con los equipos de rehabilitación, sino también en lo que tiene que ver con la inclusión laboral de las personas con discapacidad que para nosotros es base fundamental en lo que tiene que ver con cualquier proyecto y proceso de vida independiente. Así que agradecemos enormemente y sí, quisiéramos hacer mención a algunos otros temas fundamentales que tenemos como objetivos a corto plazo para poder implementar en el primer semestre del año que viene y que son temas muy importantes para las personas con discapacidad, de reclamo de muchos años y que esperamos poder concretarlos. Nosotros trabajamos en consulta permanente con la sociedad civil, de hecho hay representantes de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad que son para nosotros también, la preside el Mides pero ahí es donde confluyen instituciones públicas y de la sociedad civil vinculadas a la materia, es un espacio de consulta para nosotros permanente y hay algunos ejes temáticos que estamos trabajando que es importante en este evento poder hacer mención sin que sea como extenderme la palabra, pero sí que estamos trabajando en lo que es el baremo único de discapacidad, que es un instrumento de medición que va a significar que las personas con discapacidad tengan que pasar por un único proceso de valoración y que todos hablemos el mismo lenguaje cuando hablamos de discapacidad y que sea el lenguaje de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por otro lado, reglamentar algunos artículos de la ley que estamos trabajando fuertemente, uno de ellos que tiene que ver con los hogares para personas con discapacidad y también adecuar normativa interna que tenemos en nuestro país a la luz de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Son trabajos arduos que de alguna manera significan compromisos de muchas instituciones y de la sociedad civil y estamos trabajando fuertemente para concretarlo en el primer semestre del año que viene. También otros anuncios vinculados a la normativa que vamos a ir haciendo en el correr de la semana. No me quiero olvidar de que vamos a hacer eventos importantes en Montevideo y en el interior, se va a estar trabajando en todas las comisiones departamentales de la discapacidad, en lo que tiene que ver sobre todo con inclusión laboral, pero en otros temas como la accesibilidad, que también es bien importante. Nosotros tenemos dos eventos fundamentales esta semana. Uno es el jueves, que es una jornada sobre políticas públicas de discapacidad. Es la primera jornada donde se van a poder hacer intercambios de saberes sobre algunos temas relevantes de la discapacidad. Y el viernes, para parlamentarios y personas vinculadas con lo legislativo, con una experta internacional que participó además en la elaboración de la convención antes mencionada, que va a dar algunos insumos también para poder transitar en los cambios tan importantes que significan para nuestro país. Así que bueno, retomo el agradecimiento y esperemos que todas las actividades que tenemos pensadas para esta semana lleguen también a la sociedad en general y entender que estamos trabajando para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Así que muchas gracias.